Príncipe acogerá mañana una nueva edición de Vigo Shopping Night. La gran mayoría de las tiendas de esta céntrica calle ofrecerán descuentos desde las 7 hasta las 12 de la noche, hora hasta la que permanecerán abiertas las tiendas. Además, habrá actividades paralelas como actuaciones musicales, bailes y sorteos de regalos. También se reservará un espacio dedicado a las bebidas y aperitivos, ubicado en la farola de Urzaiz. El alcalde de Vigo la ha presentado esta misma mañana y ha animado a todos los vigueses a participar en esta nueva edición de Vigo Shopping Night. Son cinco horas de ocio, diversión, compra, paseo, disfrutar de esta zona tan especial de la ciudad que es toda la zona comercial de Centro Príncipe y además muchos descuentos, muchos precios especiales y ahí estaremos todos.